Música Vamos a realizar hoy el plegado de papel para obtener este hermoso corazón Vamos a regalarlo para el próximo San Valentín Es muy sencillo de realizar y ya les paso a comentar Qué materiales necesitan y cómo es el paso a paso Música Para realizar este corazón vamos a tomar una hoja Mide 20 centímetros por 10 centímetros Vamos a traer la parte inferior hacia arriba Y vamos a marcar que las puntas coincidan bien Y lo marcamos Luego abrimos y lo que vamos a hacer es Vamos a llevar la punta de abajo hacia arriba para armar un triángulo Ven? De esta manera y ajustamos bien Damos vuelta y vamos a hacer lo mismo del otro lado Vamos a llevar la punta de abajo hacia arriba Y vamos a armar un triángulo Y ajustamos bien Nos tiene que quedar de esta manera Lo que vamos a hacer vamos a tomar estas dos caras Y las vamos a ir cerrando de a poco Ven? Las vamos cerrando Ahí vamos ajustando Para que atrás coincida bien Y vamos bajando la parte de arriba Ven? Para formar un triángulo Que ya teníamos las líneas marcadas Nos fijamos bien Que coincidan perfectamente Bajamos Y ajustamos Nos tiene que quedar de esta manera Una vez que logramos hacer eso Lo que vamos a hacer es Vamos a levantar este lado Y vamos a armar un triángulo Y lo mismo vamos a hacer de este otro lado Levantamos y armamos un triángulo Luego vamos a abrir este lado Ven? Y lo vamos a bajar de esta manera Para armar un cuadrado Lo mismo hacemos con el otro triángulo Lo abrimos ahí Y lo vamos bajando de a poco Ven? Para armar El otro cuadradito Ven? Nos va quedando de esta manera Y ajustamos bien Para que quede bien sellado Luego lo que vamos a hacer es Esta pestaña de acá abajo Ven? Sujetamos Y vamos a levantar así Un pequeño triangulito Ven? Y ajustamos Lo mismo hacemos del otro lado Traemos hacia el medio Y armamos el otro triángulo Vamos a hacer lo mismo Con este otro cuadrado Vamos a armar un triángulo con un lado Y lo mismo vamos a hacer del otro lado Ven? Nos tiene que quedar así Estos cuatro Ven? Luego nos ayudamos Y vamos a ir abriendo cada uno Ven? Lo abrimos de esta manera Y vamos a poner así para abrirlo Damos vuelta Y buscamos ahí el ángulo Para abrirlo Lo mismo hacemos de este otro Buscamos ahí Lo abrimos Abrimos este Y buscamos el ángulo Y lo abrimos Ahora vamos a hacer Vamos a repetir lo mismo Vamos a llevar este lado Hacia el otro extremo Para volver a armar Un triángulo Vamos a volver a repetir lo que hicimos acá Y vamos ahora a llevar el otro lado Ven? Así Y ajustamos bien Una vez que lo tenemos de esta manera Lo que vamos a hacer Lo ponemos Marcamos bien Ahí ese ángulo Que es importante Y vamos a juntar Como hicimos antes Las dos caras Y vamos a ir bajando De a poco Ven? El triángulo superior Para Cerrarlo De esta manera Ven? Una vez que lo tenemos así Entonces Lo sellamos bien Ven? Como queda Vamos a levantar Nuevamente Este lado Para armar un triángulo Y ajustamos Y levantamos también Este otro lado Para armar Otro triángulo Ven? Ahí Así Ajustamos Una vez que lo tenemos así Lo que vamos a hacer Es abrirlo Acá Ir hacia adentro Ir hacia adentro Y bajar Para formar un cuadrado Ven? Traemos el otro triángulo Abrimos Y solo vamos Haciendo presión Para que baje Ven? Entonces ya lo tenemos De esa manera Entonces Apoyamos nuestro dedo acá Y levantamos Para armar Un pequeño triángulo Del otro lado Hacemos lo mismo Hacemos Otro triángulo Así De acá Apoyamos Levantamos un triángulo Ahí Y del otro lado Hacemos lo mismo Ahora vamos a abrir Estos triángulos De esta manera Y lo abren Lo mismo Hacen De este otro lado Y lo abren Y lo mismo De este otro triángulo Y el último Que es el cuarto Cuando ya tenemos abiertos Cada uno De los Pequeños ángulos Que habíamos armado Lo que vamos a hacer Es Esta es la parte de atrás Ven? Este doblez Que está acá Vamos a bajarlo Hacia abajo Ven? Y nos tiene que quedar De esta manera Y luego Vamos a doblar Este lado Así Armando un triángulo Y lo mismo Vamos a hacer De este otro lado Vamos a bajar Armando un triángulo Y de esta manera Ven? Se sella Para que no se levante La parte de Que acabamos de bajar De esta manera Entonces Tenemos armado El corazón Espero puedan entregarlo En San Valentín Y nos vemos En el próximo Paso a paso Hasta pronto Y muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!